En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios que en la plenitud de los tiempos nació de mujer esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Marcos Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer Cuando sus parientes se enteraron salieron para llevárselo porque decían es un exaltado La presencia de Jesús conforme se extiende su fama Conforme ha abandonado ya su lugar de Nazaret y se ha establecido en Cafarnaún Desde donde sale a predicar hasta los confines de la tierra Hace que cada vez más multitudes de discípulos, de personas aquejadas de diversos males De dolientes del cuerpo y del alma se junten a su alrededor Es tanta la gente que es Cristo el Señor Tiene que postregar hasta sus necesidades más básicas Como el tiempo de descanso Como en aquella oportunidad en que pensaba con sus discípulos retirarse Al otro lado del lago para darse un día de comunidad y de retiro Y posterga, digo, ese justo propósito porque al otro lado lo espera ya una multitud de necesitados Es ese Dios que en el Evangelio de hoy que meditamos ni siquiera le queda tiempo para comer El que prioriza la caridad por sobre el merecido descanso, el alimento, el tiempo de esparcimiento Hay un olvido de sí mismo y de los más cercanos, sus apóstoles Para priorizar las necesidades de multitudes de hambrientos, sedientos, necesitados de diversas índoles Que la generosidad del Cristo, que el olvido de sí mismo, del Maestro Nos ayuda a nosotros, hijos e hijas de este tiempo Demasiado preocupados del confort y del autocuidado A donarnos y como decía San Alberto Hurtado A darnos hasta que duela Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abráceme uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de la siempre Virgen María Hoy en sábado Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo